y animando a las fiestas más importantes de la región y del país también. En dos años se han sabido consagrar en distintos escenarios y han sabido ganar el afecto, el cariño y el aplauso del público. Pero fundamentalmente lo que más les gusta a ellos es que cuando comienzan a tocar ustedes salgan a bailar. Cumbia con acordeón, señoras y señores, como corresponde. Nos tomamos la revancha, pero es una revancha de amor, señoras y señores. Así que a disfrutar entonces y a seguir celebrando el cumpleaños de Colonia Elía y despidiendo el 2017 con esto que así suena para todos ustedes y se llama Revancha de Amor. Revancha de Amor. Revancha de Amor. Revancha de Amor. que nunca más que te va, te va, te va que te va, te va, te va que no volverás como el estreno que por razón me quedaba sin Dios siempre la mando quien sabe lo que es de la ciudad que no estar, no estar 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 que se olvidó que nos dejó pareciente y no volverás y el que se vio ya encontró a nuestro amor y ya no nos quiere que no estar, no estar Que esa perra en nuestra guerra Y delante de los chicos Y delante de los hombres La bronca y el desprecio Que me sienten Por eso disimular Que hoy me quedé Y que seguimos siendo una pareja Por eso no me llenes De perigüenza Pues en estos fracasados Por disimular Disimular Y que duermes conmigo Que no se me da Y que no te crees de mi amor Disimular Hazlo solo por ellos Y que delante de los chicos No comento en mis besos ¡Eso! ¡Eso se baila! ¡Hazlo de estadio! ¡Como el otro! Y los aplausos de todos ustedes ¡Muy fuerte, vamos!